Hola, hola Leila. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí de vuelta en la palabra política, hablando de mujeres, hablando de temas importantes. Y claro, y un tema muy importante que nos trae Leila es un nuevo producto que está incursionando acá en Tabasco y que sobre todo es muy importante para todos los empresarios, para todas las personas que tienen un negocio. Y cuéntanos, ¿qué producto es ese? Bueno, pues Licia Marilú es un producto muy bueno, se llama, es la empresa Matips, es una empresa que viene de Monterrey. Es una empresa que son tickets publicitarios en los reversos de los supermercados. Que es una herramienta programada con un acto impacto en el cual tú te ahorras en el reemplazo de volumen, por ejemplo, de flyers, de personal que te pueda distribuir, que luego termina en la basura. Pero este producto es un producto muy bueno, de hecho nosotros sabemos el rollo. Ay, pues qué interesante. A ver, ¿quiénes son los clientes de que ya están en los rollos? Cuéntame. Bueno, nosotros manejamos lo que son 11 clientes. Estos rollos se venden en los tickets de Soriana. Y nosotros podemos ver que son 11 clientes en la cual se vuelve a repetir. Tú como que nos estás viendo, tú nos estás viendo y dices, oye, yo he gastado, yo he buscado mucha publicidad, he visto. Eso es una buena, es una nueva publicidad que se está apenas incursionando en el sureste de nuestro estado. Ah, ok, sí, porque estaba checando el documento y veo que la empresa sí está muy bien posicionada. Así es. Está trabajando en todo México, en todos los estados y va a incursionar pues acá, en Tabasco. Así es. ¿En dónde estamos viendo todas las promociones? Porque veo que tienes clientes. Claro, como McDonald's, Presto, Punto Latino, Donitas, Happy Home, clases de música, maestros. Y se vuelve a repetir. Tenemos empresas como son McDonald's, empresas grandes y pequeñas, empresas como aquel que está empezando su clase de música. Ah, entonces, esto es para todos, esto es para aquellos que dicen, ya probé de todo y no me he probado. Yo creo que esto es una buena estrategia, ya que es un medio del cual ya llegan las amas de casa, empresarios, personas que llegan a hacer despensa. Y pues, esto se hace durante un mes. Ah, perfecto. Yo compro mi paquete de publicidad y yo mantengo mi publicidad en el tiempo. Los siete días que Soriana abre, las quince horas, no tengo que pagar a alguien que me dé volanteo. No, son, este, tu impacto es de cuarenta y nueve mil veces, ¿sabías? Entonces, cada unidad te puede salir hasta de sesenta centavos. Entonces, yo creo que tú, empresario, que nos estás viendo en este video, es una buena opción para tu negocio, para tu pequeña, mediana empresa, tu restaurante, para aquello que tú dices, no me ha pegado. Yo creo que eso es una buena, una buena estrategia. Y creo que algo muy importante, pues, que tú me comentabas, que dentro de Soriana se está haciendo una campaña para que los mismos, pues, cajeros le tengan que informar al cliente que no tiene su ticket y que observe las promociones de descuento que Soriana trae para ti. Así es. Bueno, pues, eso es todo. Y, pues, este material está cien por ciento ecológico, es reciclable para cuidar nuestro planeta también. Y estamos pensando en todo, economía, planeta. Y, pues, Tips es una buena, una buena opción para tu negocio. Ok, muchas gracias, Leila. Esperemos que nos estés acompañando muy pronto. Y, mujeres, en la noticia siempre les trae algo muy interesante. Muchas gracias. Buenas tardes. ¡Gracias!